y muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción al alfa el jefe pero con my towers o sea my tower últimamente está sacando muchísimas ha sacado cenar una con becky vale la de si tuviera un dólar cada vez y la del alfa el alfa sacó la de jalapeño y a mí me quedó roto y luego saco unas más pero no ha dado tiempo a verla en tiempo en tiempo que lo decía hace poco vale y ésta la ha sacado ayer vale me apareció la notificación y digo luego pero siempre se me olvida gente entonces vamos a darle muy fuerte vale la canción de embow y reggaetón del alfa el jefe me espero en lo que siempre nos hace que es una rotura objetal bastante grande vale nos rompe siempre bastante lo que es el tema de el ano vale y bueno es siempre las canciones de jalapeño o sea la canción de jalapeño fue locurosa no sé que nos va a presentar aquí con my tower me todo es un poquito más tranquilito vale aunque si le da fuerte vale así que la gente espero que eso que os encante el vídeo y eso que tenemos que tenemos por delante vale hoy creo que voy a subir dos si no me equivoco y mañana vienen otros dos mañana vienen de extranjeros vale mañana vienen de fuera de por decirlo trap en español mañana viene el impam y xxx tentation xxx tentación sigue sacando canciones y es un abuso en las canciones que hacen son muy buenas además lo hacen con muchísima gente y lee el pan ya sabes que nos espera siempre que sea increíble y la gente ha salido y la casa de papel y la verdad es que si os soy sincero me he hecho tres capítulos por la carísima así que no sé llevo como tres horas así tengo un poco hasta los ojos cerrados es buenísima la serie es buenísima así que nada gente si queréis que haga un vídeo sobre la casa de papel o algo así ponérmelo vale porque la verdad me está gustando muchísimo así que nada vamos a ver que hace el alfa el jefe que me enrollo como cuatro persianitas y nada como siempre no olvidéis suscribirse por aquí abajo dar o sea dar like que son muy importantes activar la camarita para enterar cuando suba los videazos y seguirme por instagram vale para la nueva sección vale que ya tengo un par ya tengo un par de de ya tengo un par de personas vale para este vídeo mismo que las voy a entrar bueno gente eso también un saludito para alejandro fernández vale que puso allí un directo perfecto muy amable el chavalito y para hablar de flores que ya cuando estuvo conmigo en el directo fue increíble y bueno un saludo ajo también para ella y bueno gente vamos a ver vamos a ver que nos hacen con dembo y reggaetón el alfa el jefe my towers xdx3 2 1 y entramos en el juego nos presenta como dos familias o algo así la verdad que se ve un videoclip intenso pero mirad las caras tío lo ve lo que digo son videoclips super random es como este men de donde sale por favor hola qué tal ya empezamos a repetir y yo me pongo loco cuando oigo dembo y reggaetón dembo y reggaetón dembo y reggaetón dembo y reggaetón verás como es como una licuadora así todo el reto atención pero es que luego le va a meter un ritmo lo digo fuera de coña luego le meto un ritmo que dices vamos 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 y te viene sobre arriba o sea fuera de coña verás es que fuera de coña le meto un ritmo dembo y reggaetón tom tom dembo y reggaetón tom y te quedas como en plan wala qué pasa estoy dando cuenta de cómo está bailando lo que sería por ejemplo mi padre y los abuelos o sea el alfa el jefe hace que reviva gente mira mira los abuelos tío ole tío ole eso es muy bonito tío somos conscientes de que hay una cabra vale me quiero hacer la miniatura con la cabra y el alfa el jefe y la cabra vale pero espérate ahí estamos es que yo me haría mucha ilusión hacerme la miniatura con esto a ver gente un momentito que pasa o sea que rando yo quiero que tú me bailes a ver si me notáis esto es que no sé en plan me estoy mutando no sé por qué pero en plan que estamos viendo y el mente atrás cogí todos los outfits de mis nenes pero yo quiero que tú me bailes vale ahora ya se ha puesto normal pero vosotros estáis viendo parece atención a la camiseta de un chico bueno es un flow que no te lo vas a esperar nunca o sea yo no sé cómo va a entrar main tower aquí pero es una cosa que tú dices dembo y reggaetón o sea se te viene a la cabeza y tú dices pero que estoy viendo aquí nos está enseñando realmente el estilo suyo este es el estilo propio con el visto al rato de uu 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 bueno, nunca cambiará el estilo y el estilo es puro y es muy bueno es suyo, o sea, al lado está bien suyo solo fuera de coña me parecen videoclips muy buenos, ¿vale? porque son random, o sea, es un croma, seguramente será puto enorme y ahí tiene flores, pero es que mira como lo ha combinado, o sea, solo esta escena enseña de lo que hace el alfa dice, coña, hay un fondo eso, camiseta roja o sea, camiseta amarilla, y luego pantrón es rojo, o sea, imaginaros lo que se le pasa con la cabeza para seguir el clip de esto, yo creo que las ropas se las ponen los que tienen detrás, ¿vale? o los de pro-producción, o como se le diga a la gente de vestuario, etc pero es brutal la idea o sea, con esto resumimos lo que es el alfa, el jefe, puñeta con el cuello fue el que prenda, yo no me la quito te voy reggaetón, te voy reggaetón te voy reggaetón, te voy reggaetón te voy reggaetón, te voy reggaetón es una alarma que siempre pone de fondo, ¿vale? y luego de reggaetón seguramente, o sea es el estilo, o sea, decirme por comentario que no pensáis que siempre tiene el mismo estilo y que os está apareciendo por ahora, ¿vale? o sea, decirme que no pensáis que siempre tiene el mismo estilo que no va a cambiar ninguna y que os parece estupendo what the fuck ah, que también está Yandel coño, que no lo he visto, tío también está Yandel, weiss no lo había visto, digo, por eso el de detrás pero sí, sí, está Yandel, tío no lo había visto, tío, te lo juro perdona, perdona vale, entra Yandel digo, qué cojones pero oye, pues me parece bien que tenga más variedad el esto vamos a ver has visto como os digo que iba más tranquilito por cierto, ¿qué pasa por detrás de él? pero en plan os he dicho que iba a ir más tranquilito ahora, ¿verdad? pues es lo que os he dicho ¿habéis visto como ha cambiado del estilo de Alfa, el jefe? y ahora tiene un poquillo más de melódico os imaginaros que estáis grabando tranquilamente el videoclip y de pronto veis que pasa Rayo McQueen por detrás y dices ¿qué coño ha pasado aquí? qué buena esa parte, tío la verdad, va cool va cool pero ¿habéis visto que tiene un tono más melódico? no es tan bestia como con no es tan bestia como con el Alfa, ¿vale? o sea, literalmente él, tú pones al Alfa y pones a los que quedan porque es que el Alfa tiene su estilo y eso, no notáis que tiene un pianito de fondo más en plan uy, tuririri, ¿vale? matarme yo creo que estás con el Alfa un día y dices joder, ¿cómo vive la vida este tío? o sea, es que mirad cómo se las vive, tío mirad cómo se las vive me encanta, brutísimo que si no va a saltar nada que se echen pa' acá es muy bueno el ritmo pero sigo teniendo dudas de cómo va a entrar Mike Tower o sea, es una duda existencial que tiene mi cabeza pero yo la verdad es que tengo hasta miedo de qué puede pasar vale, entra con estilo estilo bacano estilo que lo va a petar estilo que lo está reventando o sea, entra con estilo diciendo hola ¿qué tal? soy Mike Tower y en plan entra tarataratarataratarataratarataratarataratar que no vamos a ver otra vez cómo entra que me gusta mucho que la quieras o no no sé si también os pasa a vosotros cuando entra él ahí se me viene a la playa la playa se me viene todo el rato y este ojo hoy me llora, gente este ojo es que estoy sad me llora al derecho pero porque estoy sad joder, cómo me llora, tío por eso me he tirado tanto ¿vale, gente? perdonad si os molesta o algo pero bueno me voy a sonar el ojo ¿vale? leyendas gallejeras como el alfa y omega pregúntame si duro si nadie lo niega ¡buah! letra letra de 10 letra de duro letra de duro digo, letra de 10 o sea, letra de decir ha llegado lo está partiendo y yo creo que al final va a ver otro estrellillo del alfa sí, ¿verdad? tan unido como estaban las familias, ¿no? estaban unos abuelos estaban una familia normal con muchísimos hijos por cierto, la verdad pero os he dicho al final va a ver un estrellillo y es que lo veis yo creo que van a ser los tres ahí saliendo en escena no sé es que es brutal es brutal como va a hacer los juntes o sea muchos lo han tenido que pagar a la familia porque para que un tío de cuarenta y pico años se ponga desbobo y reggaetón desbobo y reggaetón así todo el rato, ¿vale? pero están muy guapos están muy guapos están muy guapos porque además eso son distintas tomas y lleva un currazo el videoclip por cierto que no lo he dicho pero el videoclip me parece muy, 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 muy muy bueno de los mejores el estilo sí, coño desbobo y reggaetón ¿vale? el estilo desbobo como lo queráis llamar este estilo de música la verdad para mí es estilo alfa el jefe no hay otro estilo o sea lo definiría así pero es brutal no ves es que la alarmita estilí la alarmita de es suya propia del alfa el jefe es suya totalmente suya reggaetón te pongo el reggaetón te pongo el reggaetón te te es que con las beats de este hombre te dan ganas de ponerte vamos arriba españitas ya tú lo sabes Genshi pero que tiene una cabra que tiene una cabra montesa tiene una cabra de dándole comer de la mano gente noto palabras sinceramente espectacular no he visto una mierda así en mi vida es espectacular o sea lo digo en serio la mayor locura mental que he visto en mi vida o sea es como ver lo que nunca lo que nunca te imaginarías esto en tu vida tipo yo que sé va a puri con lil pam vale imaginaros eso por cierto rosalía va a sacar una con travis scott creo no sé ayer salió una cosa así yo dije hostia pero no 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 sé no sé lo que va a pasar y tengo hasta miedo vale pero super hardcore lo digo en serio super hardcore me va a doler hasta a mí vale vale por si no habéis enterado vamos a hacer un cambio de de vídeos de 48 horas vale al final sí me voy de vacaciones pero me voy de lunes a jueves vale el jueves creo que me ha sacado otro trabajo de mí justo que yo no está aquí por favor no lo saques antes no lo saques ni el lunes ni el martes ni el miércoles sácalo el jueves por favor voy a tener mucha suerte pero si sale sale mañana es el evento seguramente estará en directo vale mañana es el evento de Fortnite seguramente estará en directo y nada gente eso que espero que os haya encantado la relación vale ya sabéis que este tío está loco así os lo digo está crazy está crazy man hija crazy eh yo solo digo que me parece una locura que siga siga con ese estilo sin que se lo haya quitado nadie es un estilo solo suyo pero bueno gente que eso que hay que deciros que nada que espero que os haya gustado que como siempre os suscribáis vale si os mola nada si os mola vosotros botoncito rojo para adentro like apoyo máximo campanita y nada seguirme por Instagram para lo del tema de si me enviáis un MLE y me seguís o os saludo a los videos ya habéis tenido dos saluditos de hoy dos saluditos ayer que recibí vale os lo pongo en el video de hoy yo cumplo siempre gente yo cumplo a muerte vale así que nada gente eso espero que os hayan contado y nos vemos en una próxima reacción seguramente con más y mejor chao